Continuamos en Noticias Express News y el próximo 3 de marzo el ministro de finanzas Rich Sunak estará presentando el segundo presupuesto para el Reino Unido. Allí se estarán reflejando pues el gasto y el préstamo además que debe hacer las autoridades para continuar con esta batalla contra la COVID-19 y también para mantener a flote la economía del país. Entretanto, un informe del Instituto de Estudios Fiscales ha hecho algunas recomendaciones sobre este planteamiento que se estaría realizando el próximo 3 de marzo. Uno de los puntos importantes que para esta institución deben ser considerados por las autoridades británicas es ese apoyo a los trabajadores y a las pequeñas empresas, a los sectores más afectados por esta crisis y más, digamos, golpeados por las medidas y las restricciones que se han impuesto en Inglaterra y el resto del Reino Unido. Bajo estas recomendaciones pues se pide que se mantengan esquemas como el de retención de empleos para que puedan todavía mantenerse a flote estos trabajos y las empresas puedan también cubrir esta situación sin tener que, digamos, recurrir a otros recursos o a otras medidas extremas debido a que deben cancelar o pagar los salarios. Así que este esquema que estaría ya pues manteniéndose hasta principios de abril pues se pide que debería ser extendido y de manera progresiva reduciendo estas ayudas para que el impacto sea menor, especialmente en las comunidades y en los hogares que han quedado sin trabajo o los hogares con bajos recursos. Estos serán pues por supuesto los sectores más golpeados dentro de esta crisis, son los que hasta el momento han registrado pues los impactos más severos en cuanto a los ingresos y al efecto también psicológico de toda esta crisis. Es por eso que la institución pues ha pedido además que esta ayuda adicional de 20 libras semanales que se dio al Universal Credit, que es una ayuda también que se da a las familias de bajos recursos, pues se mantenga todavía, no sea eliminado a partir de finales de marzo, que todavía pues sigan dándose estos 20 libras adicionales para estas familias que están siendo pues las más afectadas. Esto sería parte de las recomendaciones de esta institución que por supuesto ha reflejado también la crisis que vive el Reino Unido desde punto de vista económico enfrentando una de las peores digamos crisis económicas en los últimos 300 años. Estaría el ministro de finanzas además solicitando un préstamo de cerca de 400 mil millones de libras, es el monto más alto que se ha pedido a las arcas del Reino Unido en una situación de paz. Así que pues la situación es bastante fuerte desde el punto de vista económico, sin embargo la digamos recomendación de la institución es que se enfoque más en este momento en ayudar y apoyar a los sectores más afectados, a las poblaciones más afectadas, a los negocios que han sido también duramente golpeados, los que incluso no han podido abrir en todo este proceso de confinamiento y de medidas y restricciones y pues más adelante atender los temas de la recuperación financiera que seguramente supondrán incrementos importantes en los impuestos.